No digas nada, no preguntes nada. Cuando quieras hablar, quédate mudo. Que un silencio sin fin sea tu escudo, y al mismo tiempo tu perfecta espada. No llores si la puerta está cerrada, no llores si el dolor es más agudo. No cantes si el camino es menos rudo, no interrogues sino con la mirada. Y en la calma profunda y transparente que poco a poco y silenciosamente inundará tu pecho de este modo. Sentirás el latido enamorado con que tu corazón recuperado te irá diciendo todo, todo, todo.